El alcalde distrital habló acerca de la importancia que tiene para Barranca Bermeja el haber llevado a cabo la sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes donde la temática principal fue la seguridad y justicia del Estado frente a los entes territoriales del Departamento de Santander en especial en aquellos municipios que hacen parte de la región del Magdalena Medio. ¿Qué le podemos decir al Gobierno Nacional que tome la decisión que le hemos solicitado al señor Ministro del Interior alrededor de una reorganización de toda la seguridad del Magdalena Medio? Aquí no podemos estar tomando decisiones desde Barranca Bermeja cuando existe toda una generación de grupos armados alrededor del microtráfico y el narcotráfico que sobrepasan nuestras fronteras pero que tienen efectos inmediatos en nuestros barrios. Para eso necesitamos que eso pase, que pasen ese tipo de decisiones y que conlleve a que podamos tener eso ¿Sumado a qué? Sumado a otro tipo de estrategias judiciales. Una muy importante es que tengamos todo un circuito judicial donde tengamos jueces de garantías, juzgados especializados, donde tengamos toda la atención de justicia para que tenga mayor celeridad, mayor capacidad investigativa y todos esos son elementos que hoy todavía sigue adoleciendo Barranca Bermeja después de muchos años. Y por supuesto la inversión social que es lo que hemos hecho el mayor esfuerzo nosotros sin recursos muchas veces de la nación. Se espera que todas las peticiones que se realizaron en esta intervención se tengan en cuenta por parte del Gobierno Nacional para dar solución a las problemáticas que aquejan al distrito de Barranca Bermeja.